¿Qué tal, amigas, amigos del auditorio? Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas que hemos destinado a hablar de la historia de nuestra institución. En esta ocasión me acompaña y me da mucho gusto que se encuentre en nuestro estudio el licenciado Jorge Eduardo Iriarte Estrada, quien fuera rector de nuestra Casa de Estudios entre 1980 y 1984. Sin embargo, su papel como un actor en la vida de esta universidad y en la conformación de esta Casa de Estudios como un centro eminentemente social y dedicado al bienestar de la sociedad zacatecana, pues se conforma entre los años 60 y 70 del siglo pasado, años en los que él le tocó fungir como docente, pero también como secretario general de esta institución. ¡Qué gusto saludarlo, licenciado! El placer es mío. ¡Qué gusto! Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que accedió a platicar con nosotros y a hacer memoria de esos años porque a las nuevas generaciones nos hace mucha falta conocer la historia de nuestra universidad. Comencemos con su formación, licenciado. Usted es egresado de lo que en aquel entonces era la Escuela de Derecho del ICAS. Efectivamente. Yo hice la preparatoria y la carrera de Derecho en el Instituto de Ciencias Autónomos de Zacatecas. Aunque ya cuando egresé, yo soy generación, 1969, ya era universidad. ¿Le tocó la transición? Me tocó la transición, efectivamente. Y casi de inmediato a dar clases en la UASA. Pues tuve la posibilidad de dar clase en preparatoria una vez que egresé de la Escuela de Derecho. En 1970, 71, empecé a dar clase en prepa cuando era director el licenciado Lázaro Rivera, el rector Magdaleno Varela Luján. Posteriormente, ya cuando asumí la Secretaría General de la Universidad, di clase en la Escuela de Derecho. ¿Cómo fueron esos años como secretario general? ¿Estaba ya en la rectoría el licenciado Manuel Díaz Casas? Efectivamente, el señor Lázaro Casas, él estuvo dos periodos rectorales. Yo fui su secretario general en 1972 hasta 1977 en que se generó el conflicto en la universidad, conflicto universitario, yo dejé la Secretaría General, pero asumí la dirección de servicios académicos de la propia universidad, el antecedente de la ahora Secretaría Académica de la universidad. Y posteriormente accedí a la rectoría. Esos años, déme preguntar como secretario general, eran muy intensos, de mucho trabajo, de mucha actividad académica. Era una universidad en formación, apenas había emergido cuatro años antes. Entonces era mucho trabajo académico, mucho trabajo administrativo, y pues nos dedicamos con el equipo de Díaz Casas a darle impulso al crecimiento y a la formación de la propia universidad, que siguió durante muchos años. Y ha seguido todavía, porque la universidad nunca terminará de formarse ni de integrarse. Siempre tiene que ir buscando innovaciones que la mejoren y que le den la posibilidad de dar una mejor atención a los alumnos, a los jóvenes, a toda la sociedad, porque la universidad se debe a la sociedad. Claro. ¿Cuál considera usted que fue el reto más importante de esos primeros años de Universidad Autónoma de Zacatecas, en los que está la transición del Instituto de Ciencias a Universidad? ¿Y que ya se les exige más carreras, que se les exigen posgrados, que se exigen mejores instalaciones, laboratorios? ¿Pero cuál fue? Bueno, me imagino que fueron muchos retos, pero ¿cuál considera usted que era el más importante? El Instituto de Ciencias era una institución pequeña, ya que ya tenía varias carreras. Había Derecho, había Ingeniería, había Contabilidad, había Enfermería, había esas carreras, la prepa, pero era pequeña. Con la conversión a Universidad, el reto fue asumir el compromiso del crecimiento, no solamente en términos cuantitativos, porque se vino un crecimiento enorme estudiantil, fue paulatino, se formaron más carreras, entonces eso requirió más maestros, más aulas, más instalaciones, pero no solamente el riesgo, bueno, no solamente el reto, era el crecimiento cuantitativo, sino el cualitativo. ¿A qué me refiero? En mejorar la academia, echar a andar la investigación que era mínima, no existía, y además lo que nosotros siempre hemos considerado, la integración de la universidad hacia su sociedad. A través de lo que entonces se conocía como coordinación cultural y posteriormente extensión universitaria. A mí me imagínese usted, pues a generar más instalaciones, más escuelas, pero el reto fue la formación de maestros. Pero no solamente a nivel de licenciatura, sino de maestría y doctorado, para dar una calidad educativa de nivel adecuado a una universidad. Entonces, una tarea que me tocó a mí fue desde la Secretaría, desde la Dirección de Servicios Académicos, becar alumnos, egresados, para que fueran a hacer estudios de posgrado a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, a instituciones de prestigio como Pemex, hospitales. O sea, fue una tarea muy intensa de formación profesional. Y ese fue el reto inicial. Y en lo académico, en la investigación, no había en aquellos años investigación. Solamente había una de historia, con el profesor Cuauhtémoc Espados. Claro. Que ha sido uno de nuestros principales historiadores. No solamente de la universidad, sino del Estado. Claro. Entonces, ahora existía y muy incipiente investigación. Entonces, tuvimos que echar al andar. Desde el plan. Desde el plan. De forma de un plan de trabajo de la investigación. ¿Qué vamos a investigar? No vamos a investigar por investigar. Tenemos que hacer investigación pertinente. Para nuestro Estado. Para nuestro entorno. Y que tenga una aplicación práctica. Y en cuanto a la difusión cultural. Pues nos... En esos años, desde el 72. Si tú ven, mi rectorado. Nos volcamos realmente a la sociedad. Con actividades, con talleres. Por ejemplo, yo no puedo decir que el festival de teatro de calle. Que ahora lo impulsa el gobierno del Estado. Creció con nosotros. Con nosotros se inició. A ver, cuéntenos. La cuestión deportiva. Pues, con esto fue ya en mi rectorado. Con el equipo de tursos de béisbol de la UAS. Equipo profesional. ¿Verdad? Y mucho, mucho en lo deportivo. Impulsando equipos. En lo cultural. Con talleres. De integración a la sociedad. De tal manera que fueron años de retos muy intensos. Que requerían mucho trabajo. Y no teníamos dinero. Pero, desgraciadamente, los subsidios, los recursos económicos de la universidad, han sido muy limitados. Si ahora son limitados. En aquel tiempo eran más. Eran más limitados. ¿Verdad? Porque, pues, se iniciaba. Iniciaba. Y la federación aportaba. Pero el Estado también aportaba muy poco. Por eso se generó el impuesto para la universidad. Que pagamos cuando hacemos un pago al Estado. En apoyo a la universidad. Entonces, sí fueron. Requirió mucho trabajo. Pero, yo les quiero decir que yo calificaría esa época, hasta los 80, como una etapa romántica de la universidad. Romanticismo en términos de no intereses personales, ni de grupo. Aunque ya surgía en grupos. Y la integración de partidos políticos también. Pero, sobre todo, nos movía el cariño, la entrega, el desinterés personal y trabajar de una manera decidida por la naciente universidad. Era así como cuando, yo digo romantismo, cuando dos personas, dos novios, se quieren mucho y se entregan. Así también nosotros nos integramos a la universidad. Estaban entregados a ese trabajo. Ahora que usted hace esta perspectiva, esta panorámica de esos años, podemos ver que seguimos teniendo los mismos retos. Usted habla del crecimiento con calidad. Ese sigue siendo también uno de nuestros principales objetivos como institución. Habla de la investigación pertinente, que también sigue siendo muy necesaria, ¿no? Que la universidad le responda al Estado con investigación que le sirva. Habla también de la extensión de los servicios, que es tan importante para la sociedad zacatecana. Pero hay un punto también esencial, que es el interés social. ¿Qué hace la universidad por los jóvenes estudiantes y que también se fraguó en esos años? Las casas estudiantiles, los comedores, las becas. La universidad ha sido nuestra universidad. Fue una institución que nació bajo tres principios ideológicos. Una universidad democrática, crítica y popular. Así fue su nacimiento. Así fue en sus documentos fundamentales. Democrática en términos de apertura. A todo el estudiante, a todo el joven, a toda la persona que tuviera interés en estudiar. Abrir las puertas. No cerrar las puertas. Atender a todo el requerimiento. Democratizar la educación. Claro. No de élite. No educación de instituciones que cobran. Que son buenas también, ¿va? Pero esta institución nació para atender a todas las clases sociales. Barca vida. Y democrática, crítica, porque se sabe que el conocimiento por sí mismo debe de ser crítico. El avance de la ciencia, el avance del conocimiento, es la crítica. No quedarse uno con lo que uno sabe, con lo que uno tiene. Sino criticar los mismos conocimientos para avanzar, cuestionar. Es la cuestión, ¿va? Así es. Y popular, bueno, va implícite lo que acabo de decir. Abrirse a la sociedad. No solamente a aquellos que pueden pagar. Eso hizo que se estableciera un sistema de becas desde entonces. De beca de colegiatura donde los jóvenes que no podían pagar, no pagaban nada. De libros, se le otorgaba la beca de libros. Entonces, nacieron los comedores estudiantiles. En esa época, en esa época nacieron. Con diez casas, como rector y yo como secretario general. Se abrieron varios comedores estudiantiles. La posibilidad de que un joven con 20 pesos, con 10 pesos, coma, cena o desayune, realmente es la apertura. En la casa de los estudiantes. Claro. Se generaron casas de estudiantes, las becas. Y eso realmente es una... Es abrirse a la sociedad. Dar el acceso. Pero además de eso, que la universidad fuera hacia la sociedad. A través del arte, con talleres, de teatro, de música, de danza. Entonces, a través de difusión cultural. Y conmigo, ya con el señor de las casas, primeramente, estuvo el licenciado Roberto Almanza, en coordinación cultural. Y conmigo, ya conmigo, ya conmigo estuvo el señor Virgilio Rivera Algarillo, que posteriormente fue rector. Él estuvo al frente y dio un gran impulso a la difusión de la cultura y a la integración de la universidad hacia su entorno social. O sea, la universidad no la consideramos algo encapsulada en sí mismo. Sino una universidad integrada y proyectada a su entorno social. En algún momento, licenciado, esta orientación popular de la universidad pudo ser entendida como un peligro. Porque además tenía lazos, estaba estrechando lazos con movimientos políticos de izquierda, incluso con el Partido Comunista en ese entonces. Y es lo que, digamos, lo que cultiva, lo que estalló en 1977, en los primeros años. Y que a usted le tocó vivir de primera mano. A mí me tocó vivir en el 77. Platicamos de ese conflicto. De alguna manera intensa. Es otro punto que vale la pena tocar. Se generó en aquella época, estoy hablando de los 60's, 70's, a nivel nacional, alguna de unas universidades tendientes a una especie de universidad militante. ¿En qué sentido? En participar en la transformación de la sociedad. No solamente transmitir ciencia. No solamente generar conocimientos a través de la investigación. sino intervenir directamente para transformar las estructuras sociales y políticas del entorno. Y eso también tuvo un impulso desde el gobierno del presidente de la República, Luis Echeverría. Que impulsó algunos movimientos de invasión de la tierra. Claro. Aquí en Zacatecas, usted lo acaba de decir, participó desde aquella época el Partido Comunista. Y algunos miembros del Partido Comunista, Eligio Mesa, René Larramos y algunos otros, se integraron al Rosso Medina, Luis Medina Lizalde, se integraron a la lucha por la tierra, apoyar a los campesinos. Pero había otra fracción, el llamado Frente Popular de Zacatecas, que no era partidista, era una organización de tipo socialista, encabezada por un maestro y un grupo de maestros, Jesús Pérez Cuevas, y algunos maestros que vinieron de la Ciudad de México a la Escuela de Economía. Y que impulsaron mucho, participaron en él, la lucha por la tierra, en contra de los grandes haciendas en Zacatecas, los grandes latifundios. Zacatecas era tierra de latifundios. Hacienda La Quemada, que fue materia de invasiones. Varios, este, otras haciendas. Entonces, alumnos que se integraron con los campesinos, ellos como personas y que eran universitarios, en la invasión de la tierra para el reparto agrario. Hasta ese grado llegó la participación, en este caso, de universitarios. No de la universidad, como tal. Claro, claro. La universidad estaba aparte, pero algunos de sus miembros, no todos, algunos, se integraron a esa lucha. Y de eso, se logró el reparto de muchos, de muchas haciendas, hubo ciento y tantos de invasiones. Entonces, este, eso fue uno de los motivos que generó el conflicto del 77. Uno de los motivos, hubo más, ¿verdad? Pero, con eso lo quiero decir, el papel tan trascendental que la universidad, desde su fundación, ha tenido en el estado de Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, en su entorno, y además en los estados vecinos. Aquí, yo fui maestro de la escuela de Derecho, y en contabilidad, en economía también. Y venían muchísimos alumnos de Aguascalientes aquí, a estudiar. De Durango, de algunos otros estados, y del extranjero. Hubo, hubo algunas escuelas que inmediatamente tomaron mucho prestigio. Por ejemplo, veterinaria. Venían jóvenes a estudiar, de otros países, de Centroamérica, a estudiar aquí veterinaria. Y algunos otros, a odontología, a otras carreras. Entonces, le digo yo, la importancia que desde su nacimiento tuvo la Universidad Autónoma de Zacatecas, ha sido enorme en su entorno. Los años que a usted le tocó ser rector de esta institución, licenciado, qué recuerdos gratos tiene de esos años, entre 1980 y 1984. O sea, cuando yo asumo la rectoría, cuando tuve el honor, porque para mí ha sido el más grande honor que he tenido, la institución, como universidad tenía 12 años. ¿Miento? Sí, 12 años. Hace el principio del 80, 12 años. Mariano Luján, cuatro años de 10 casas. Entonces, tenía 12 años. Aunque históricamente, tenía más de 100. Claro. Por desde su nacimiento, en 1832. Entonces, bueno, en ese contexto, justamente, inicio. A 12 años de la conversión de la universidad, una universidad bebé, comparado con otras instituciones. ¿Verdad? Después de un conflicto 77, muy intenso, que involucró a toda la universidad, no hubo universitario que no estuviera de un lado o de otro. O la sociedad estaba dividida. Sí. ¿Verdad? La familia estaba dividida de un lado y otro. Entonces, en ese contexto llego yo. Y a continuar el trabajo de Magdalena. Bueno, el trabajo de las casas. Seguir la misma línea, con la misma ideología, que había surgido del foro de reforma. En 1970, 1971, se generó el foro de reforma universitaria, en el cual los universitarios discutimos el tipo de universidad, el tipo de educación que debería de adoptarse. ¿Qué tipo de universidad queríamos? Y ahí surgió esa ubicación de universidad democrática, crítica y popular. ¿Verdad? Así es. Y además, de ahí surgió el procedimiento de elección de nuestras autoridades, a través del voto universal, directo y secreto, ponderado de los universitarios, de todas las autoridades electas. Entonces, siguiendo en la misma línea, cosas importantes. Bueno, para mí todo fue importante. ¿Verdad? Claro. Me tocó establecer el primer plan de investigación, ya formal, y que el responsable de ese proyecto fue el doctor José Huerta Peña, quien puso mucho la cuestión de la universidad. Le dio orden, le dio orientación a la investigación. Lo otro fue la formación. Seguimos con la formación de maestros para darle la mayor calidad. Y la extensión universitaria nos extendimos enormemente. Digo yo, este, hacia la sociedad. Me tocó ser, crear el primer posgrado de la universidad. ¿En ciencias sociales? Ciencias sociales. Me creé la, el centro de idiomas. ¿Tiene que una universidad? Importantísimo. ¿Verdad? No tuviera un centro de idiomas que posteriormente se convierte en la unidad de idiomas, ¿verdad? En la unidad de Zacatecas. Crecimiento de, bueno, en la proyección de la universidad hacia su población a través del béisbol, de impulsar nosotros, el equipo. Yo quiero afirmar algo categórico. El, el costo del equipo de béisbol profesional fue a cargo de nosotros como personas, como universitarios. La universidad no, no puso nada. Formamos un grupo de universitarios, más de cien, docientos. Creamos un club deportivo universitario de Zacatecas y nos dimos a la tarea de allegar los recursos. Nos apoyó el gobierno del estado. ¿Verdad? Y fue como impulsamos. Impulsamos durante ocho años. Después de que, yo dije todavía siguió el equipo hasta que ya terminó. Impulsamos el sindicalismo deportivo. ¿Cómo está eso? A ver, cuéntenos. Resulta que en el béisbol profesional surgió un movimiento en los años 82, 81 por la sindicalización de los jugadores profesionales. Claro. Y se generó la ANAVE formada por varios jugadores profesionales y ellos generaron un movimiento nacional y al margen de la Liga Mexicana se formó la ANAVE que agrupó a equipos con otra, ¿cómo se llama? diferentes, con una mentalidad ya de sindicalización por sus derechos. Ya que en Zacatecas tuvimos uno de esos equipos, adoptamos uno de esos equipos. Otras, varios estados se generó. Entonces nos tocó dar esa satisfacción e impulsar el deporte. También impulsamos el fútbol, el básquetbol, estos eventos nacionales, el crecimiento de agronomía, el crecimiento de la escuela de millas. Claro. El edificio actual, que actualmente tiene minas, pues era un... era un rastro que databa desde principios de siglo. Entonces se cambió el rastro, pero es un edificio colonial, de principios de siglo. Entonces, conservantes corona, que era el gobernante cuando yo estuve de rector, recuerdo que me dijo, ahí está, el edificio, el rastro, ¿para qué lo utiliza? Le digo, oye, pues tenemos una cantidad para, para construir instalaciones, para minas, pues lo vamos a aplicar ahí. Ah, pues luego, luego se aplicó. Y hasta la fecha ahí sigue. Y hasta la fecha ahí sigue. Una anécdota es que los muchachos querían quitarle el logotipo, el símbolo. El torito que tiene. El torito que tiene, y los cuernos que tiene. No querían tenerlo ahí. No, dijimos, esa es parte, forma parte de, de la historia de ese, de ese edificio. Y todavía está ahí, está ahí, esa es la razón por la cual está ahí, ese, ese, esa figura. Licenciado, pudiéramos hablar horas y horas. Yo creo que sí pudiéramos. De tantas anécdotas y tantas historias. Sí, ¿verdad? Sí, muchísimo. Pero, ha sido, desde mi punto de vista, de la mejor etapa de mi vida. Sin dejarla aparte. Los demás. Claro. De mucha entrega. De mucha entrega. Yo quiero decir algo que nunca se me ha olvidado y que me decía mi padre. mi Jorge, hombre, espérate, casi vienes a dormir o te la paga. ¿Qué te van a heredar la universidad? Bah, es que, con eso lo quiero decir, nos entregamos. Mi equipo de trabajo, nos integramos completamente a la universidad de manera decidida. Y eso nos da mucha, mucha satisfacción. Le agradezco mucho esta conversación. Gracias por compartir estas historias con nuestro doctor. Le agradezco mucho esta oportunidad porque es importante que se conozca, ¿no? Claro, claro que sí, licenciado. Es muy importante y hay que seguir platicando. Yo espero que no sea la última visita que nos haga aquí a Comunicación Social para seguir hablando de esos años y seguir contribuyendo a fortalecer la identidad universitaria de las nuevas generaciones que necesitan, necesitan realmente conocer este pasado para sentirse enormemente orgullosos de lo que somos actualmente. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Gracias.